Ok, Carla. Empezamos con los modelos. Empiésale, Carla. Ok, me tocó el 4.2, que es el modelo de Stinson y Johnson. Básicamente, este modelo nos habla que dice que aquí, al contrario de los otros modelos, aquí se enfoca más en los seguidores que en CNN Líder, ya que dice que se considera que el grado de motivación de logro, la necesidad de independencia, el nivel de educación y la experiencia de los seguidores para la realización de las tareas van a incendiar en el estilo de liderazgo. Esto quiere decir que dependiendo qué tanta experiencia tengan los seguidores siguiendo a un líder y también su nivel de educación, va a ser la conducta que ha de tomar el líder. El postulado del que parte dice que el tipo de tarea que realizan los seguidores y la capacidad de estos, pues sí van a afectar el rol que ha de tomar el líder. Aquí al final viene un... Traté de simplificar un poquito cómo es en sí el modelo y viene dividido entre la capacidad del seguidor y, en el contrario, la estructura de la tarea. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la capacidad del seguidor, como ya lo mencioné, va a depender de la experiencia que tenga dicho seguidor en la realización de tareas y su nivel de educación. Y la estructura de la tarea quiere decir si para dicha tarea existen procedimientos o instrucciones específicas. Para que quede un poquito más claro, bueno, aquí dice que si la capacidad del seguidor es escasa, es decir, este no tiene mucha experiencia realizando tareas y a lo mejor su nivel de educación es bajo, y la estructura de la tarea en contraparte también va a ser baja, es decir, que no exista alguna forma clara de realizarla, pues el rol que ha de tomar el líder va a ser que va a ser bajo en relaciones y alto en tareas. Es decir, bajo en relaciones básicamente consiste en escuchar a las personas del equipo, brindarles apoyo y ánimo, y en el caso de la tarea consiste en dar claramente a las personas del equipo la orden de cómo se debe hacer, cuándo, de qué manera, etc. Aquí básicamente el rol que ha de tomar el líder ha de ser el de ordenar, ya que el hecho de que sus seguidores no tengan mucha experiencia en la realización de tareas, el líder lo que deberá de hacer es decirles de una forma clara lo que deben de realizar para que estos lo hagan de la manera satisfactoria que se espera. Por el otro lado, igual, si la capacidad del seguidor sigue siendo escasa, pero la estructura de la tarea es alta, es decir, que exista algún procedimiento específico de cómo se tiene que hacer, pues entonces aquí el rol que ha de tomar el líder ha de ser tanto alto en tareas como alto en relación, es decir, le va a dar una orden clara a sus seguidores de lo que deben de hacer, pero al mismo tiempo los va a escuchar, les va a brindar su apoyo, les va a dar ánimos, esfuerzos, entonces aquí el rol que ha de tomar el líder es el de persuadir, es decir, ya tienen una forma clara de cómo se va a realizar dicha tarea, pero al mismo tiempo el líder deberá de mostrar un poco más de, por así decirlo, empatía hacia sus seguidores. Y por el contrario, si la capacidad del seguidor es alta, es decir, que éste tenga un nivel de educación superior y que ya tenga experiencia en la realización de tareas y en el tema del trabajo en equipo, y la estructura de la tarea es baja, va a ser, el rol del líder va a ser alto en tareas y bajo en relación, esto debido a que el, podríamos decir que el líder ya va, ya confía en las habilidades de sus seguidores y por lo tanto ya únicamente lo que tendrá que hacer es delegarles lo que debe hacer a cada uno de ellos. Y por último, si, igual, si la capacidad del seguidor sigue siendo alta y la estructura de la tarea también es alta, pues aquí va a ser, el rol del líder va a ser alto en relación y bajo en tareas. Es decir, aquí el rol del líder va a ser el de participar. Únicamente ya, ya no va a tener que dar órdenes ni delegarle a cada uno lo que debe de hacer, puesto que igual sigue confiando en las habilidades de sus seguidores, pero él ya no va a tener un cierto control en ellas o en ellos más bien, puesto que él ya confía en ellos y no únicamente lo que tendrá que hacer es como supervisar que todo se esté realizando de la forma en que se tiene ya especificado que se tiene que realizar. Y bueno, básicamente esa es el, en sí la estructura del modelo y como dije en un inicio, la diferencia de este modelo de los otros modelos es que este se centra más en los seguidores, en el tipo de seguidores que tenga el líder para que el líder pueda definir cuál va a ser su tipo de liderazgo. Bueno, prácticamente el líder aquí no se estresa, ¿no, Carla? El líder da su función que tiene que hacer cada uno de los trabajadores y se supone que cada uno de ellos debe de cumplir con su función. Ya les deja el trabajo prácticamente a lo que viene siendo la parte administrativa de lo que vendría siendo la empresa, ¿verdad? Yo considero que a lo mejor es el más accesible, ¿no? para poder utilizarlo dentro de lo que vendría siendo una empresa. Muchas gracias, Carla. ¿Seguirías tú, Deyanira? Sí, profe. Déjenme para lo de la compartición de pantalla. A ver, ¿dónde está? Acá está. Ahí sí, ¿lo ven? Está empezando apenas a compartir, se dice. Es este, creo. Ahí está, Deyanira. Ahí había. Ahí, es que voy a, voy a hacer para ver si se puede abrir la presentación, porque el otro era la página y acá en la presentación ya tenía todo concreto y se está tardando. Una pregunta. ¿A Bianca acabó de hacer presentaciones, profesora? No, Marco, es que eso lo hicimos ahorita, que empezamos a la primera clase. No, es que es ahorita en la clase, pero ya están cubiertos los temas, compañero. Ah, ok, ok, ok. La otra semana te tocará, Marco, no te apures. Ya nada más que se cargue, pero quiero que se apure. A ver si se puede cambiar. Ah, ya, ya va cargando. Ahí está. Ahí está. Sí, ya está cargando, Deyanira. Sí, ahí va la presentación. Y bueno, a mí me tocó que es el modelo de contingencia de, no sé cómo se pronuncia bien, pero es BROM y... Chichen. Chichen, o sí. Ok, está relacionada con la conducta del liderazgo y la participación de toma de decisiones, que es como lo que estábamos hablando ahorita en la clase anterior, que al tomar una decisión pues convence a todos, pero a la vez hay personas que van a creer, personas que no van a querer hacerlo. También dice que a partir del reconocimiento de que las estructuras de la tarea presenten demasiadas diferentes en actividades rutinarias y en actividades no rutinarias, la conducta del líder debe adaptarse al tipo de estructura de la tarea. Eso ya es de la tarea que va a estar implicando con la persona o una tarea asignada de lo que va a ser durante la jornada. También dice que el modelo que es el normativo y proporcionada es un conjunto esencial de las reglas que pretenden determinar la forma y la cantidad de participación en la toma de decisión en las funciones diferentes, tipos de situación. Aquí se representa un árbol de decisión que incorpora ocho contingencias y cinco estilos alternativos de liderazgo. Y acá tengo otro. Estos, aquí encontré los seis estilos. A ver si los puedo acomodar los seis para que se vean todos. Ah, ahí está. Son la conducta de, el primero es la conducta del líder. Debe especificarse sin amigüedad o antigüedad. El número dos es ningún método de liderazgo es aplicable a todas las situaciones. La unidad más apropiada para el análisis de la situación es el problema particular a resolver y el contexto en el que ocurre. El cuarto es el método de liderazgo usado en una situación no deberá consteñir el método o estilo usado en otras. El quinto es existe un cierto número de procesos sociales discretos mediante los que pueden resolverse los problemas organizacionales y estos procesos varían en términos de cantidad potencial de participación de los subordinados en la solución de problemas la elección puede realizar en el líder y el sexto es los métodos de liderazgo varían el número de subordinarios que están afectados por la situación aquí lo que pueda aclararse o lo que yo pude entender es que el líder por más que sea un líder pues van a tener que captar órdenes de todo esto también ellos para que los empleados también estén cómodos con la situación que va a ir dirigiéndose con ellos y para que ambos lados como el líder y el trabajador pues puedan tener una muy buena relación y no afecte también en la situación de trabajo también dice los cinco estilos de liderazgo se establecen en función del grado de participación de los subordinarios y se aplican en función de la situación en una de las situaciones del líder debe resolver el problema o tomar la decisión por sí mismo utilizando la información disponible en el momento también dice que en otras situaciones ha de obtener la información necesaria de sus subordinarios antes de decidir por sí mismo la solución del problema aquí puede haber por ejemplo un problema en una en una empresa o algo es como también se creo que se mencionaba en la clase pasada tenemos que tener una solución para cada problema pero ahí el problema lo tiene que solucionar el líder porque él es el que está encargado de todo eso y pues el dicho tiene que encontrar la solución también dice que puede ocurrir también que el líder consulte el problema individualmente con sus subordinarios y lo solicite también sus ideas pero no lo reúne para el estilo del problema después de la toma de decisión cuál puede reflejar o no las sugerencias de los subordinarios en todos los casos el líder consulta el problema con sus subordinarios en grupo obteniendo ideas y sugerencias eso también lo estábamos mencionando en la clase anterior que pues él se puede basar a las sugerencias de sus empleados o los o los demás líderes para que puedan juntos encontrar la solución si el problema es en toda un área también dice que en otros casos el líder consulta el problema con los subordinarios así lo comenté posteriormente la toma de una decisión que puede reflejar o no las sugerencias de sus subordinarios y por último es la toma de decisiones está relacionada con la resolución de problemas modelos conceptuales en la toma de decisiones que se han elaborado desde dos perspectivas diferentes uno es modelos normativos como deben tomarse la decisión y que condiciones que se han de cumplir en ellas han sido desarrollados por economistas analistas matemáticos han partido de un de un hombre completamente relacional que coinciden con la descripción de él el hombre económico de la actividad clásica modelos descriptivos pretenden pretenden simular la conducta de las decisiones o decisiones en los tipos de problemas los que aplican modelos desarrollados por los psicólogos o psicólogos y eso sería todo de mi parte profe así perdón el ruido no así a grandes rasgos entonces de Yanira perdón a grandes rasgos entonces este tipo de líder a que conlleva a que conlleva este tipo de líder ok es tan bueno ahí lo que yo entendí lo que conlleva es que debe tener una decisiones o tener decisiones con todo el personal que pueda estar a cargo de ella es como se mencionaba allí él puede tomar la decisión por el problema que haya surgido en el área de él pero él debe de encontrar la solución pero también se puede hacer de manera grupal con sus trabajadores o si el problema es en todo el área pues se debe de también aclarar con los demás líderes eso es lo que yo entendí sobre ese tema está muy bien conllevar está muy bien gracias de Yanira si de nada maestra seguiría Gilberto por favor compañero Gilberto si es tú gracias